Nosotros estamos difundiendo todas las informaciones con referente a la lucha nuestra y la lucha de otros pueblos también, porque sabemos que no solamente aquí en Panamá, sino que en otros pueblos. Así que definitivamente creo que hay muchas cosas que no unen en común el trabajo que ustedes hacen, como también el trabajo que nosotros hacemos como la juventud muy buena nuestra. Y pues sin duda después que terminamos acá en la conferencia de prensa, entonces pues vamos a seguir conversando más sobre el tema.